¿Sale? Muy bien, vamos con los ejercicios de multiplicación y división con números decimales y base 100. Bueno, primero tenemos tres ejercicios de división en donde yo les pedí que se pudiera llegar a observar la operación en sí. Y para estos de suma también en el caso de multiplicación creo que no habría ningún problema porque pues al comprender cuál es en ese caso el mecanismo de la multiplicación base 10 es muy rápido conocer el resultado. Pero bueno, primero vamos con las divisiones. Acuérdense que aquí hay que tratar de colocar los números que corresponden, como debe ser, el 3.2 tiene que estar dentro de la casilla. Lo voy a sacar de acá para que lo ponga de este lado para que se pueda llegar a observar y después lo voy borrando porque ahí no me da espacio. ¿Sale? 3.2 entre 0.8. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en ambos números, tanto el 3.2 como el 0.8, tenemos el número decimal, en este caso en el mismo espacio, es decir, solamente tenemos un número decimal a la derecha. Por lo tanto, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos llegar a imaginar que lo borramos en ambos y nos quedaría una división completamente distinta. 32 entre 8. ¿Cuánto es 32 entre 8? 4. 4 por 8 son 32. Para 32, 0. Por lo tanto, mi resultado sería de 4. Así de rápido y sencillo. ¿Sabe? Pero, siempre y cuando sabiendo que tenía que eliminar nuestro punto decimal. Ahora, vamos con el siguiente. Esta división la hicimos en las fracciones. Si ustedes se acuerdan, tuvimos que dividir 7 entre 4. El 4 cabe una vez, en este caso, en el 7. Por lo tanto, serían 3 el residuo. 1 por 4, 4. Para 7, 3. Bajamos un 0 y subimos un punto decimal. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 30? Cabe 7 veces. 7 por 4, 28. Para 30, son 2. ¿Va? Ahora, bajamos nuevamente el 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5 veces. Por lo tanto, mi resultado sería 1.75. ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora, en este caso, tenemos que es 1.5 entre 5. Es un número entero. ¿Sale? El 1.5 lo colocamos adentro y aquí colocamos el 5. Ahora, voy a ver si es que se ve bien todavía, para que no haya ningún problema. Ok, si se sigue viendo bien. Bueno, sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se dan cuenta, no podemos llegar a dividir porque este número es menor que el número 5 como entero. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar nuestro punto decimal. Lo vamos a subir luego, luego. ¿Sale? Y es como si tuviéramos ahora sí 15 entre 5. ¿Y cuánto es 15 entre 5? 3. 3 por 5 son 15. Para 15 son 0. Y ya tenemos, en este caso, que nuestro resultado sería 0.3. O 0.3. ¿Sale? Este mecanismo lo tenemos que utilizar cuando tenemos que dividir un número decimal. Acá lo puse. Cuando tenemos que dividir un número decimal entre un número entero. ¿Sale? No estoy ocupando en este caso el 1. Estoy ocupando hasta el 15. Por lo tanto, subo también su número decimal. Su punto decimal que está aquí en dirección. ¿Sale? Eso fue lo que pasó en esta operación. Ahora, para las siguientes eran sumas. Lo único que les pedía es que me representaran en un orden. Por ejemplo, tenemos acá 12.5 más 0.8. ¿Sale? Obviamente, tenemos que alinear los números decimales por el punto que esté en la misma celda. O 5 y 8 son 13.3. Llevamos una. Para más 12 son 13.3. Ahí está. 13.3. Con el siguiente también, también creo que sí, todas son sumas. El último es una resta. Acá la voy a cambiar. El último es una resta. El último es una resta. El último es una resta. Ahí está ya. ¿Sale? 7 y 1. 17.86. Esta es la manera que tenemos que estar sumándolas. Por eso me interesa ver el procedimiento. ¿Sale? Y por último, teníamos una resta de 65.01 menos 60.91. ¿Va? Igual que hace ratito. Teníamos en este caso que alinear los números decimales conforme al punto decimal. Y ya lo tenemos. ¿Va? Entonces, 1 para 1, 0. 9 para 10, 1. Y llevamos 1. Se lo sumamos acá. Tenemos 1 para 5, 4. Aquí colocamos nuestro punto decimal. Y 6 para 6 son 0. Por lo tanto, nuestro resultado quedaría 4.1. ¿Va? Ahora, en el caso de las multiplicaciones que las tenemos aquí. Acuérdense que se tenía que recorrer el punto decimal la cantidad de ceros que está. Es 12.5 por 10.000. ¿Cuántos ceros tenemos? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, se tendría que recorrer 4 espacios. Quedaría así. 12.5. Le recorremos 1, 2, 3, 4. Estos espacios quedaban con los ceros agregados. Entonces, mi resultado en sí quedaría como 125.000. ¿Sale? Porque lo estamos multiplicando de esta manera. Ahí están. Recorremos el punto decimal. 1, 2, 3. Y listo. Ahí está nuestro primer resultado. Vamos con el siguiente que era 4, perdón, punto 456 por 100.000. Ahora tenemos 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo vamos a hacer con este número que dejamos acá. Como ahí no me cabe, lo voy a hacer en esta parte. 456 y marco los 5 ceros. Como acá está el punto decimal, de aquí voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestro resultado quedaría como 45.600. ¿Va? 45.600 sería nuestro resultado. Y en este caso, lo vamos a multiplicar. Lo podemos hacer desde ahí. Lo vamos a multiplicar solamente por 100. 1.469 por 100. Recorremos el punto decimal. La cantidad de ceros que en este caso son los 1 y 2. Por lo tanto, mi resultado quedaría como 1. Perdón, 146.9. Porque hasta ahí se recorrió mi punto decimal. Y hasta aquí quedarían nuestros ejercicios de números decimales que pues teníamos pendientes de nuestro examen. ¿Sabe? Perdón. Perdón.